hola chicos cómo están ustedes hoy hoy les vamos a mostrar en este vídeo cómo cambiar un zócalo de la llave de contacto de un volvágen esto pueden venir en los volvágen gold, un volvágen sabero es un poco complejo cambiarlo pero le vamos a explicar para que emprendan a sacarlo primero lo principal vamos a sacar esta tuerca que ya la hemos sacado nosotros la tenemos afuera para sacar el volante porque tiene que salir sí o sí el volante primero nosotros ya tenemos los tornillos y las tuercas más o menos aflojadas acá tenemos tres tornillos estos tres tornillos que están acá aquí lleva uno ese es el otro y acá abajo lleva otro tornillo también ya más o menos tenemos aflojado para poderlos sacar con la mano porque para no hacer largo el vídeo estos tornillos son los que ajustan las 17 luces la luz de giro luz de alta y baja y sacamos la plaqueta está para afuera una vez que sacamos los tornillos a esta plaqueta armada así como está con los cables después sale el resorte este que viene con una trabita con esta trabita que está acá viene el resorte y la traba sale para afuera y luego tenemos que sacar este soporte que es donde va el zócalo si nosotros ponemos en contacto ve el vehículo no hace nada porque el zócalo se rompió nosotros ya hemos puenteado ya hemos probado y sabemos que el zócalo que hay que cambiarlo en esta parte tenemos este tornillo que está acá sabe venir para una llave allen o para un tornillo con una llave 10 o con una llave 8 en este caso viene con una llave 10 sacamos este tornillo que ya está flojo que es el que agarra acá todo el manillar este que agarra el zócalo lo tiramos hacia afuera como podemos ver acá y acá en este lugar está el zócalo por lo que vemos le pusieron un precinto de seguridad para que no se saca este zócalo que va conectado también que es los cables vamos a cortar el precinto de seguridad nosotros para poder sacar los cables entonces al sacar el precinto de seguridad nosotros ya desconectamos el zócalo está esta ficha que está acá es la que viene con los cables del zócalo si podemos ver acá está la cola del zócalo no es cierto que es la misma del zócalo que nosotros vamos a cambiar si podemos ver estos son los terminales y estos son los terminales del zócalo nuevo si lo ponemos a la par vamos a notar que son idénticos este zócalo lo vamos a colocar para acá acá lleva un tornillo acá donde tengo el dedo ese tornillo es para un llave Philly se mete un desnudo Philly por ahí y sale el zócalo este hacia afuera colocamos el zócalo nuevo este y volvemos a poner el tornillo y vamos a volver a armar como nosotros me explicamos que se desarma voy a apagar un rato la cámara para cambiar el zócalo y luego seguimos con esto bueno chicos ya hemos cambiado el zócalo acá tenemos el zócalo viejo que lo vamos a dejar acá a una orilla ya hemos puesto el precinto de seguridad de nuevo para que no se desconecte el terminal este del zócalo está la chave puesta vamos a acomodarlo un poco como para poder poner en contacto y darle arranque para probarlo antes de seguir armando porque tenemos que asegurarnos de que esté todo bien vamos a ver acá en el tablero ya pone contacto entonces tendría que dar arranque con nosotros de morrán que tendría que andar el vehículo ya y vamos a probarlo ahí como escuchamos ya está andando entonces quiere decir que esto va a funcionar bastante bien lo paramos acá y vamos a seguir armando seguimos empujando todo el manillar este para adentro porque es donde va puesto de la llave contacto vamos a acomodar un poco el volante y vamos a mandar el manillar ahí está bien ya hicimos todas las pruebas y vamos a seguir armando entonces vamos a colocar el tornillo este que va acá con la llavecita 10 les recordamos que en algunos traen para la llavecita 8 otros traen para una llavecita Allen vamos a colocar esto no nos olvidemos de que después va el resorte acá el resorte con su anillo que es el que hay que ponerlo asegurarlo ahí abajo para que podamos poner el volante luego luego le sigue la plaquetita de los comandos de luces que va acá en esta posición así no se olviden con los tres tornillos estos estos tornillos chiquitos que están acá estos tornillos van acá uno, dos y tres tornillos llevan un tornillo acá que son los que agarran la plaqueta de luces para asegurar la cara de manillar en el puente del volante y luego viene recién el volante con su respectiva tuerca después que entra acá nosotros vamos a acomodar bien para ponerse pero le queremos recordar a ustedes como se arma no se olviden el volante la plaquetita está de la plaquetita está de las luces es cierto y el manillar que agarra la llave de contacto con el zócalo que acabamos de cambiar bien ahora yo voy a apagar el video para poder armar bien esto porque solo es imposible armarlo pero no se olviden va el manillar del resorte con la trabita la plaquetita de la llavecita de luces que va con los tres tornillos esos tornillos que agarran acá agarra uno ahí el otro lo agarra ahí y el tercero lo agarra acá abajo para que se mantenga las plaquetitas con las llaves de comando y de ahí viene el volante una vez que arma esto colocamos el volante que va acá y su respectiva tuerca en el medio acá esperemos que ya seguí en como se cambia un zócalo de Volkswagen nosotros ya nos hemos asegurado que todo está funcionando bien con esto queremos que ustedes aprendan como cambiar el zócalo es un poco complejo pero bueno esta es la única forma de hacerlo así así que voy a apagar el video y voy a terminar de armar esto pues ya les explique como van las piezas nada más que tengo que con una sola mano no voy a poder hacerlo así que tengo que apagar el video para hacerlo esperemos que les haya gustado el video que les haya servido de algo para que puedan ustedes cambiar el zócalo en su casa por supuesto van a necesitar ayuda de alguien pero ya se ubican como hacerlo por ahí a veces van a visitar al mecánico y el mecánico le dicen que es un poco complejo hacerlo y bueno no le creen no es así es un poco complejo cambiar el zócalo del Volkswagen no así en otras marcas en otros vehículos pero acá en el Volkswagen es un poco complejo como ya ustedes lo vieron bien chicos nos vemos en otros videos vamos a seguir colgando más videos para enseñarles cómo trabajar o cómo hacer en su casa o cómo aprender sigan nuestros videos por YouTube suscríbase suscríbase y nosotros vamos a estar acá para seguirle mandando videos para seguirles enseñando nos vemos chicos en otros videos chao que estén bien y y y y y y y y